Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Play Rewind. Recuerden que en este podcast platicamos sobre música y cine semanalmente, así como algunos otros temas que se nos van ocurriendo y van saliendo de la plática. Mi nombre es Rodrigo Franco y me acompaña como siempre mi querido amigo Daniel Gamboa. ¿Cómo estás? Soy Dani. Muy bien, muchas gracias Jack. Animado porque vamos a hacer otro capítulo de cine de una película que nos gustó mucho, pero antes recuerden suscribirse, seguirnos en nuestras diferentes redes sociales para que les lleguen todas nuestras reseñas y activar la campanita. Aquí están los, bueno, donde nos pueden encontrar y demás y en los comentarios del video les dejamos todos los enlaces. Y pues bueno, la película de la que vamos a hablar el día de hoy es una cinta disponible en Amazon Prime y está titulada como Argentina 1985. Antes de pasar a nuestra plática Dani, platicanos un poquito sobre la película, dirección y más, el reparto y demás, por favor. ¿De qué va Argentina 1985? Bueno, pues esta película nominada al Oscar por Mejor Película Internacional nos habla sobre la historia real del fiscal Julio Estrasera, interpretado por Ricardo Darín, donde él y su joven equipo de abogados comandados por Luis Ocampo buscan juzgar a la dictadura militar que estuvo durante los años 1976 y 1983. Y pues en esta película vamos a ver el juicio, cómo se desarrolla y vemos partes de tensión, partes muy, muy emocionales, pero es una película que nos gustó mucho. Pero dime, Rodrigo, ¿qué onda con esta película? Cuéntame. Mira, creo que es una película bastante interesante, muy bien hecha. Yo la verdad esperaba algo más serio cuando leí la hipnosis, ¿no? Cuando no tenía claro de qué iba, ya cuando supe que era sobre sobre todo este proceso legal y demás. Y cuando me refiero a algo más serio, en cómo hicieron la película, no solamente en el tema. El tema obviamente es un tema muy, muy serio, porque lo primero que pensé cuando leí dictadura militar en Argentina fue en aquella película también llamada Garasolimpo, otra muy grata sorpresa. Quien pueda buscarlo, la verdad es que vale mucho la pena, pero esa sí es de un aspecto mucho más dramático. Y en el caso de Argentina 1985, la verdad es que es una película muy bien hecha y muy entretenida por cómo te la cuentan. O sea, te está contando un tema bastante fuerte, bastante serio, pero hecho de muy buena forma, que tiene un poco de drama, tiene un poco de comedia, algunos chistecillos además, y el ritmo que lleva es muy, muy dinámico. Entonces creo que, además de abordar un tema muy interesante, lo hicieron con mucho empeño, con mucha idea. Esta forma de trabajar el guión, que es muy dinámico, ayuda mucho a que estés constantemente metido en la película y disfrutes todo lo que estás viendo, ¿no? Asimismo, acompañada de una buena música y la edición que tiene, le ayudan bastante, creo como en primera instancia, ese sería mi comentario. No sé tú qué piensas de esto. De acuerdo contigo, la verdad es que es una de esas películas que a veces la sinopsis no te llama la atención, no te atrae, ¿no? Porque en sí la historia podría resultar pesada, pero como tú dices, el guión y cómo la manejan la hace muy fluida, la hace muy entretenida, la mezcla de géneros hace que no sólo estés en tensión, sino también veas esta parte de comedia, también el mismo personaje real, el mismo Julio Estrasera, al final que sale como una parte de las personas reales, vemos que también cómo se dirigía y le da una gran aportación a la película, también a cargo de Ricardo Darín. Entonces, creo que tiene muchas cosas esta película y la hacen muy particular y obviamente por eso está nominada al Oscar, porque es una película que está hecha en una estructura bien interesante porque la historia podría resultar muy plana y no lo es. Es ágil, es divertida, es entretenida, tiene tensión, tiene muchas, muchas pequeñas cositas que hacen que es una gran, gran película. Y es que, o sea, al balancear muy bien un poco de comedia, un poco de drama, cierta tensión que hay, sobre todo lo que implica estar en el juicio, ¿no? Cómo te van metiendo estos testimonios reales de víctimas de la dictadura, cómo tenemos por otro lado esta presencia de los militares que tenían o que estaban acusados, cómo te cuentan estos momentos con unas cámaras de repente enfocando a los personajes con los close-ups muy cercanos, otras de espaldas, otras que se ven a través de la televisión, cómo haciéndote partícipe a ti como espectador viviendo el juicio a través de la televisión como ocurrió realmente en el 85, ¿no? En Argentina. Entonces, esto la verdad ayuda mucho a que la historia se desarrolla muy bien. Creo yo que, aunque está basada en hechos reales la película y ya se sabía el final, ¿no? De lo que pasa, para quien tiene información sobre lo que ocurre con el juicio, creo que el cómo llegamos, o sea, el camino para llegar a este fin, lo cuentan de una forma en que se disfruta muchísimo, ¿no? Cada personaje tiene una implicación, tiene un sentido en la trama y creo que todos se desarrollan muy bien para que podamos entender la historia en general. Me gustaron mucho los diálogos. El discurso final que tiene la película, obviamente, está totalmente basado en la realidad, pero en general creo que hay muchos momentos buenos de reflexión. Hay un personaje por ahí que es amigo de Estrasera y la verdad tiene unos diálogos bien, bien interesantes. También el amigo es el que es como de teatro y demás. Entonces, creo que eso ayuda a que la película se disfrute, te entretenga, pero además estés muy atento a lo que va pasando y cómo van ellos buscando todas estas pruebas para la acusación que tengan los militares, ¿no? Es bien interesante lo que mencionas de los personajes porque fíjate que de repente lo que tú mencionas, ¿no? Tiene este amigo que está en el teatro y sus aportaciones son hasta a veces un poco cómicas, un poco chistosas, ¿no? Él y su hijo, ¿no? Como la interacción que manejan en esa parte. O de repente algún otro como becario, bueno, no becario, pero algún otro joven abogado que les ayuda también tienen dos, tres chistes. Y de repente tienes esa parte y en la siguiente escena tienes la escena del juicio donde están relatando cómo tuvieron estas torturas o estas aberraciones, ¿no? Entonces está bien interesante cómo va manejando el guión esta como ola de que de repente vas aquí arriba, de repente estás aquí abajo, en la parte de emociones. Entonces esa parte me gustó mucho. Ahora también sabes que está padre, la actuación que hace este Lanzini me gustó mucho porque en la parte cuando, no voy a decir spoiler, pero cuando tiene cierta tensión lo refleja muy muy bien. O sea, realmente tú también ves y casi casi volteas para atrás como él lo hace en algunas situaciones, estás buscando. Entonces te reflejan muy bien esta parte de tensión. Y bueno, ¿qué podemos decir de Ricardo Darín, no? Pues el maestro del cine argentino, ¿no? Desde El secreto de tus ojos, relatos salvajes. O sea, tiene una eternidad de buenos papeles y qué bueno que se esté reconociendo su trabajo. Entonces esta película creo que le puso el reflector aún más de lo que ya lo tenía. Y fíjate que con el personaje de Darín, hay algo ahí que yo noté, que aunque obviamente es como el protagonista, el principal, en una gran parte del proceso él queda en segunda instancia. O sea, no está acá parando el foco. Entonces la historia no está enfocada en Darín, bueno, en Estrasera, que es el personaje. Él queda en una segunda instancia, pero va entrando a cámara o a la historia conforme se va necesitando. Y obviamente llega a la cima en este discurso, este final que hay en el juicio. Y la verdad es que hay donde entiendes como el por qué este señor es el encargado de llevar este juicio. Perdón, este caso. Y la importancia que tiene, ¿no? Y como todo su equipo de trabajo tiene ahí acciones, tiene implicaciones que ayudan a que se concrete como toda este, toda esta recaudación de pruebas y demás. Sí, como tú dices, esta misma parte de que él no siempre esté en foco hace que la película sea dinámica, ¿no? Es como lo que ayuda a que sea más ágil, ¿no? Entonces sí, de acuerdo contigo, me agrada esa parte que suelta un poquito el protagonismo para que se luzcan otras partes o la historia, ¿no? Pero aún así, como tú mencionas, él hace el discurso final y también entiendes muchas partes. También estas interacciones que tiene con el anterior fiscal, creo que era que su amigo, también lo hace muy, muy bien. Entonces es una película que a mí me pareció muy redonda, ¿no? Ahora sí que vine buscando otras cosas y salí con oro, tal cual porque es una joyita esta película y aparte está súper fácil verla porque está en Amazon Prime, entonces la pueden ver cuando ustedes quieran, una de las nominadas al Oscar por mejor película de, mejor película extranjera, ¿no? Bueno, porque ya no se llama así, pero la categoría, pero sí es. De no habla inglesa. Exactamente, mejor película de no habla inglesa. Sí, pues mira, yo la verdad creo que ya para ir cerrando, creo que es una película que de forma muy digna y muy bien hecha rescató un evento que tuvo implicaciones sociales, políticas en Argentina y que creo que también sirve para honrar a las víctimas, ¿no? Y a todos estos involucrados de todo este proceso. Lo hace desde una mirada no tan dramática, ¿no? Donde entra incluso cuestiones de morbo y demás porque hay unos relatos que están fuertes, ¿no? Muy fuertes. Pero en ningún momento caen en esta parte sensacionalista o extremista de contarte cosas, ¿no? Al contrario, creo que lo trabajan muy bien. Uno entiende ese dolor, ese sufrimiento de las personas. Te vuelves partícipe de ellos y además conforme te lo están contando disfruta lo que estás viendo cinematográficamente. Entonces yo la verdad creo que es una película, como tú dices, muy redonda, muy completa. La verdad es que vale muchísimo que la puedan ver. Perfecto. Pues sin más, si quieres, pasamos a lo bueno y lo malo. Creo que es una película que nos hace, nos da la oportunidad de prestarle más atención al cine argentino que también tiene cosas muy, muy buenas y que a lo mejor pasan desapercibidas. Entonces es una película que seguramente te va a gustar, te va a atrapar y que aparte la puedes ver en Amazon Prime. Entonces está súper bien. Eso es para mí lo bueno. ¿Para ti? Para mí es una cinta muy bien hecha. Tiene momentos muy divertidos, pero también cosas muy interesantes. Y muy serias sobre lo que fue la dictadura, todo lo que ocurrió con la sociedad argentina de esa época. Y lo que te decía, ¿no? Creo que rescatar o traer este tema, que aunque puede ser que ya ha sido tratado anteriormente en otras películas, seguramente en otros formatos, el traerlo a esta época y hacerlo de esta forma, la verdad es que es un acierto muy, muy grande. Y la verdad es que sí vale la pena ver esta cinta. De acuerdo. Yo en lo malo tengo que... Es una película que probablemente no tenga tantos reflectores. Entonces dénse una oportunidad, véanla. Y aparte yo sentí por momentos que duró poquito. O sea, me metí tanto en la historia que me hubiera gustado que estuviera un poquito más larga la película. No sé, creo que dura por ahí como unos... Dos horas y casi. Dos horas, ¿no? Dos horas diez, dos horas veinte, algo así. Pero me metí tanto que en ningún momento sentí que la película durara eso. Quería que durara más tiempo. Sí, de acuerdo. Y sobre todo en algunas cuestiones como uno quiere saber un poquito más y quiere conocer más sobre lo que puede ir pasando con los involucrados, ¿no? De acuerdo por la complejidad. Perdón, perdón. De acuerdo por la complejidad del caso, de repente te quedaste con la... Con querer saber más sobre algunos de los que están dando su relato, ¿no? En el juicio. Entonces, eso creo que es lo malo. Perdón, ya te interrumpí. Cuéntame para ti qué es lo malo. No, ya para cerrar. De mi parte lo malo creo que... Si no gustas de películas con temas tanto serios o apegados a la política o con estos diálogos que son un poquito más complejos, quizá no sea tu estilo, ¿no? Y pese a lo bueno que es de esta cinta. Entonces, sí, como tú dices, creo que valdría la pena darle una oportunidad porque es un... Aunque el tema tal cual lo que decía en el inicio, ¿no? O pintara para ser un tema muy serio o medio aburrido, la verdad es que no. O sea, está muy bien trabajada y yo creo que se puede llevar una buena sorpresa. Como nosotros. De acuerdo. Pues pasamos a la parte de las calificaciones. Mira, aquí tengo que Rotten Tomatoes. Le puse un 98% en el tomatómetro y un 94% en la audiencia. De hecho, ya tenía un rato que no topábamos con una película que tuviera tan buenas calificaciones, ¿no? Y en el caso de IMDB, tiene un 7.7 sobre 10, que también es una calificación bastante adecuada. Yo la verdad pensé que estaría más alta en IMDB, pero bueno, sus razones han de tener. ¿Tú cuánto le pusiste? Yo le puse un 9.3. Me encantó la película y sin duda la voy a volver a ver un par de veces. ¿Tú? Yo le puse un 9 también. O sea, como una película que está muy bien hecha y que me gustó y que sí. O sea, creo que sí vale la pena también volverle a dar otra oportunidad. Bueno, no oportunidad, volver a verla y encontrar ahí muchas más cosas interesantes. Sí, sí, sí. Porque sí tiene muchas cosas interesantes. Pues bueno, sin más, este fue nuestro capítulo de cine. Hablamos de la película disponible en Amazon Prime que se llama Argentina 1985. Y bueno, recuerden que este es su podcast llamado Play Rewind donde nosotros hablamos sobre cines, series y demás cuestiones que nos gustan. Les agradecemos como siempre por estar un capítulo más con nosotros. Mi nombre es Daniel Gamboa y me acompaño como siempre mi querido amigo Rodrigo Franco. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a quienes nos acompañan semana con semana con nuestros episodios. Pues nada más recordarles que, como les decíamos al inicio, que se suscriban en YouTube, en Spotify, en las demás plataformas para que puedan escuchar nuestros episodios. Recuerden que estamos en YouTube, en Spotify, en Deezer, en Apple Podcasts, en Amazon Music, en Google Podcasts y en Anchor. Y nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en Twitter y en TikTok. Por ahí tenemos diferentes publicaciones, compartimos algunas otras cosas. Y pues nada, agradecerles que estén aquí y los esperamos en nuestro siguiente episodio. Bye, bye, Dani. Gracias. Gracias a todos. Bye, bye.